Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y te quiero invitar al taller que vamos a hacer en la ciudad de Medellín los días 27, 28 y 29 de abril. No te tengo que convencer en qué consisten estos talleres, no te tengo que convencer en todos los cambios que suceden en tu vida después de asistir a uno de estos talleres y no porque hayas asistido ya a un taller con nosotros pienses que ya lo sabes todo, siempre hay cosas nuevas, siempre hay que volver a ir a eventos presenciales. Te año pasado fui a un evento en Estados Unidos con Jeff Walker, el evento se llama Product Launch Formula. Fue la primera vez que fui a ese evento, pero ahí me di cuenta de que las personas que estaban ahí en ese evento, para muchas era la tercera ocasión, era la cuarta ocasión y para algunos era la quinta ocasión, es decir, habían ido en todas las ediciones anteriores a ese evento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todas esas personas habían regresado, habían vuelto a ir a ese evento a ver exactamente el mismo contenido? Fue lo que nos dijo Jeff Walker, después nos explicó el por qué, pasó a las personas y dijo quiénes han venido a este evento en más de tres ocasiones, comenzó a pasar a los de tres, comenzó a pasar a los de cuatro, comenzó a pasar a los de cinco y después los entrevistó, les preguntó cuánto estaban ganando al año haciendo lanzamientos, haciendo lo que él les enseñaba y todos estaban ganando cifras verdaderamente fuera de este planeta. Ninguno, ninguno de los que pasó dijo no estoy ganando nada, es decir, ¿qué te dice eso? Que tienes que seguir capacitándote aunque sea la misma información. Es lo que, es la idea que te quiero vender en este video, que vuelvas a asistir a un taller del movimiento AMI, no sólo, en este caso no va a ser la misma información, hay información más avanzada, nosotros siempre nos estamos cultivando y estamos cambiando y encontrando nuevas tecnologías, internet crece, desaparece a la velocidad de la luz, todo lo que se sabe en estos momentos, en 11 meses ya es obsoleto y por eso te estoy invitando. Entonces, lo que te había dicho ahí, es que si personas que iban a ver exactamente el mismo contenido, lo volvían a hacer para, y eso había sido el impulsor para que ganaran más dinero. Ahora imagínate si te estoy diciendo que lo que vas a ver es completamente nuevo, completamente distinto. Vamos a tener también a otros speakers en este taller en Medellín, así que si ya fuiste a un taller con nosotros, si ya sabes los beneficios que te trajo ese taller, te vuelvo a invitar a que vayas a otro. Te pido otra vez tu confianza, te pido otra vez que estés aquí el 27, 28 y 29 de abril en Medellín. Toma un vuelo, valen 70 dólares, no seas codo como dicen en México, tacaño como dicen en Colombia y te espero ahí. Te voy a hacer un precio especial, contéstame este mensaje de WhatsApp y te voy a decir por cuánto puedes estar ahí. Prácticamente el costo de tu silla, el coffee break que te vas a tomar, puedes estar ahí en un precio preferencial. Ya me conoces, ya sabes lo que este taller ha significado en tu vida y lo va a significar si vuelves a asistir a una edición más. Mi nombre es Elio Laguna y todo lo mejor.